Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y hoy estamos con un nuevo episodio de la serie de Ashen, episodio número 6, si mal no recuerdo, acá con con nuestra nuestra amiga Lugia, así la bautizamos, que nos estornuda esos mocos verdes encima, pero la verdad es que en el episodio pasado, lo voy a dejar por acá arriba, básicamente lo que hicimos fue desbloquear el viaje rápido entre piedras espirituales, lo cual bueno, siendo una misión secundaria podríamos haberla pasado por alto y no haberla hecho y no haber descubierto como esto tan interesante que es el viaje rápido y además haber rescatado a este animalito tan bello, lo rescatamos de las garras de ese vil ser Garoran, que lo tenía ahí atrapado probablemente consumiendo su energía vital o algo por el estilo. Así que lo que tenemos más cerquita es Borsa, vamos a marcarnos la misión de ella, así que vamos a interactuar acá con Lugia y nos vamos del descanso del vagabundo a la cresta del oyente, que ahí nomás tenemos la misión de Borsa. Qué lindo no tener que patearse todo el mapa realmente, aunque también es cierto que no... parece parece más grande el mapa viéndolo de lo que realmente es cuando lo recorremos sí. La realidad es que no es tampoco tan grande pero igual es bastante toca pelotas tener que estarse pateando todo eso cada vez que queremos hacer una misión. Ya que venimos. Es genial, me encanta, me encanta mucho 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 mucho. Vamos a sentarnos acá por si acaso para cualquier cosita, nos despertamos acá y llegamos a morir. Esto es nuestro escudo, igual bastante pedorro, bastante feucho. Y venimos con Borsa, ojo, no venimos con Joker. Así que vamos a aventurarnos acá a una nueva zona. Nueva zona, ahí tenemos enemigos nuevos. Vamos a fijarnos de que no se agarra ninguna emboscada, ninguna cosa rana. Y a investigar, chicos, a investigar. A ver, acá no hay emboscada, no hay nada, bien. A ver. Joder. Son los famosos oyentes, por lo que me da la sensación. Duros. A ver qué nos soltó. Al hijo pequeño de escoria, bueno. Perfecto. Además estamos bastante bien en ese sentido porque hemos gastado, invertido, mejor dicho, más que gastar, hemos invertido la escoria en cositas útiles. Entonces la realidad es que ahora mismo no tenemos tanto miedo a morir. No vamos a perder nada, básicamente, si morimos. A ver, ahí abajo es el objetivo. De hecho, ahí tenemos a ese endiablado ser al cual vamos a tener que derrotar. Y podemos lanzarnos por acá. No tenemos ninguna zona como para lanzarnos, es una muerte segura esa. Así que no nos queda otra que recorrer por acá. Ahí tenemos un regalito ahí arriba. ¿No? Sí. Pues habrá que ir a recogerlo. Y esto me preocupa. ¿Qué son? ¿Esclavos? No, son enemigos, ojo. Y está repleto, eh. A ver, eh... Me vamos a matar de a uno en uno. Vamos a debilitarlo. Ahí está. Ahí a los esbirros, perfecto. Bueno, sirven, eh, las lanzas. Este era un tipo fuerte, de hecho, ya tiene armadura pesada. Tiene mi misma hacha, ojo. Fíjense. Bueno, recuperamos la lanza. Esperaba algo más de este ser, realmente. Pero bueno, no pasa nada. Vamos despacio acá porque nos pueden aparecer por cualquier lado. Otra lanza, la recuperamos. Esto es por la habilidad que tenemos. Actualmente de recuperar lanzas. Un 30% de probabilidad de recuperar lanzas. Ya tenemos otra persona trabajando. Vamos a evitarnos cualquier posible inconveniente. Total, mueren de un lanzazo. ¡Qué puntería! A ver. ¡Viene otro! Hay varios de estos, eh. Ojo. Uy, no llegué a darle. Alga de fuego. Bueno, esto ya nos lo están empezando a dar. ¡Ojo! Me lo están empezando a dar, así que me imagino que va a ser de mucha utilidad en algún momento. No lo vamos a usar tontamente, por supuesto. A ver, ahí tenemos dos. Vamos a debilitarlos un poquito. Que ahora me emocioné con las lanzas. No son tres. ¡Oh, el oso! ¡Oh, el oso! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Que no me puedo confiar, eh. ¡Oh, mierda! ¡Ojo, no! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Bueno, ataque... ¡Ataque! ¡Carrera! ¡Bien, bien, bien! ¡Ojo, ya tenemos enemigos duros, eh! ¡Ojo, que tenemos enemigos duros por todos lados, ya! Eran muy duros esos tipos. Bueno, Borsa igual estuvo muy bien. Ahí tenemos algo. No sé qué. ¿Es algo que brilla? Borsa estuvo súper bien, la verdad. Pero ahora mismo hay que empezar a utilizar todos los elementos que tenemos a disposición, eh. ¡Ojo! Bien, ahí tenemos otro de los tipos polenta. A ver, cabeza de flecha. Bueno, esto no me hace mucha ilusión, realmente. ¡Ven! ¡Pelea, Vilcer! ¡Ese ataque es... ...es tremendo, eh! A ver. ¡Ah, es que no me dejas pegarle a nadie! No me deja ni cargar el ataque. Bueno, a ver ahí arriba que tenemos. Sé que tenemos que ir al objetivo y tal, pero vamos a explorar un poquito. Sabemos que esta clase de juegos renta mucho. Lanza desgastada. Esa debe ser un poquito más potente que las que llevamos. ¿Quién es? Estos bichos que... ...es un tontuelo, eh. Con... Con el arma a dos manos más... Como que me acostumbré mucho ahora al escudo y... Le estoy manqueando mucho. A ver. Creo que esta ya tenemos la zona limpia. Así que vamos a seguir por aquí. A ver con qué nos encontramos. De momento hay enemigos mucho más duros. Que si no vamos con la cantidad adecuada de vida... Eh... Nos pueden reventar de un golpe, eh. Ese ataque... Que tienen... Que hacen una onda expansiva es muy fuerte. A ver. ¿Qué tenemos acá? Zeta moteada. Allá tenemos cinco. La Zeta moteada es como una especie de Zeta de Elizabeth. Ahora acá a dónde vamos. A dónde nos lleva. La bolsa. Otro campamento. Vamos a ver de no tener ninguna emboscada. Ninguna cosa rara. Bueno, a ver. Acá... Sí, ya tenemos a uno esperando. Para atacarnos. Y darnos una puñalada trapera. Pero le vamos a ganar. Bien. A ver. Vamos a observar un poquito más la zona. A ver qué tenemos. En principio... Vamos a ver si podemos atraer de uno en uno. Porque... De uno en uno las pelotas. Ojo, este es duro. Este es duro, eh. A ver cómo hacemos ahora. Ojo. Le re todos los golpes. ¡Gracias! Me pegó Ah, mierda Creo que se aproxima a mi muerte Me pegó la mierda Se aproxima a mi muerte, chicos Hay que tener cuidado con ese ataque de carga Iba a morir, estaba clarísimo Estaba más que claro que iba a morir Son durísimos Así que vamos a ver si podemos Aunque sea Sabemos que de uno en uno No vamos a poder Ni mierda Ya la mataron No, no Me volvió a matar Este... No perdí tampoco tanto de Scoria Si no me calienta tanto en otro momento Si hubiera tenido más, tal vez sí Pero... Vayamos a la misión y ya Ya sabemos lo que hay Al menos Bueno, suelta algo Acá vienen otros, ojo Porque se van corriendo hacia allá, entonces No me extrañaría No me extrañaría Que nosotros lo sigamos Y que haya una emboscada Entonces... Vayamos con cautela Una fruta moteada Perfecto Acaba de morir Bien, y por acá Es... Es donde está el... El Einar ese Que tenemos que venir a derrotar Entonces... Vamos a ver si podemos derrotar A... A los esbirros estos Porque... Está por acá En esta zona Si podemos primero deshacernos de los esbirros Va a ser mucho más sencillo Ah, es que no llegamos Ah, mierda Listo A ver... Hay algo más? No No Entonces sigamos por acá Aquí tenemos un regalito Escudo de cuero Y nos tomamos uno de estos Y vamos Por esta criatura No podemos ir por el agua Y nos ahogamos Es más, creo que si me tiro por acá No, no puedo Lo que tendría que hacer es... Venir... A ver si podemos sorprenderlo, no? Pero bueno, vamos a intentarlo A ver si llegamos Me parece que no Ah, sí ¡Ah! ¡Ay! Me mandé una cagada ¡Nooo! Me mandé una cagada, me parece Digo, me mandé una gran cagada ¡Mierda! ¡Mierda! Ya, eh! La animal esa es... Es increíble ¿Y se posó ahí? ¿Qué será? ¿Se puede agrair a esa zona? ¿Cómo puede? Allá hay una piedra espiritual ¡Qué belleza! A ver... Si vamos por acá Ahí nos marca la piedra espiritual Pero... En el momento está como un poco lejos Ahí está la Lugia Pero un poco más grande A la Lugia que conocemos Miren como va cazando Le va tirando fuego al... Al antílope Al coso ese Bien A ver, se va a acercar No, está simplemente cazando Todas las muertes que tuve sean... Absolutamente absurdas No entiendo cómo me puedo tener tanta confianza Pero bueno Vamos a intentarlo Por acá Que no haya ninguna emboscada Sabíamos que por acá Allá tenemos al animal que tenemos que cazar Pero bueno Había varios... Varios de la manada Varios esbirros de estos No sé Sería como muy toca pelotas Tenemos que dar cuenta todos juntos Viene, viene, viene ¿Viene el grandote? Sí, viene Dios... Cómo odio no llegar A atacar A ver... Vamos a ayudar un poquito a Borsa Borsa ¿Dónde está? Le estamos cerrando los golpes Que da gusto, eh Uno menos Otro menos Dos... Vale... Vale... Bueno... Los gankeos también están a la orden del día, eh Acá se abre... Como lo habrán visto Claramente Borsa se ocupó más del grandote Y yo traté de darle una mano con los chiquitos A ver... Miren dónde quedó... Dónde quedó la escoria que perdí O sea... Es joda esto Es joda Bueno... Pero valió la pena regresar Miren, tenemos regalito Una pluma negra de Ajen A ver... ¿Cómo accedemos a esa zona entonces? Ah, es que estaba yendo mal, claro Lo que hay que rodear es justamente toda esta zona Esta zona rocosa Y está como... El objetivo está como metido ahí entre medias Bueno, hay un episodio extraño, eh Muchas muertes Mucho... Mucha cosa extraña, la verdad Pero bueno... A ver... Eh... Rodeamos esta zona... Creo que... Debería ser por allá, no? Esta zona igual está plagada de estos enemigos que son duros, sí? Así que igualmente hay que tener mucho cuidado Si vienen de uno en uno... Mejor Bien... De uno en uno, bueno... Bien... Bien... A ver si por acá podemos subir... No... A ver si nos ve este... Si nos ve... Vienen los dos, pero este va a llegar antes... Vale... ¿En serio? Muere Borsa... Mierda... Ok, ahora... Lo que yo tendría que ver es si Borsa va a regresar Ojo... Cuidado, cuidado... Me la comí por tonto... Bien... ¿Nos da algo? Nada... Ojo eh, que ahora estoy solo... A ver... Vamos a inspeccionar un poco el panorama... No pareciera que ya haya... De los que son complicados... Pero vamos igual por los dos a... A limpiar un poquito la zona... Es que es increíble, eh... No podés ir de uno en uno... A ver... Vamos a debilitar un poquito este... Se va... Se va... Bueno... Entonces vamos a... Aprovechar para limpiar un poquito la zona... Ay mierda... Bueno... En serio... Estás por suerte me mueren de un golpe... A ver... Este tiene un ataque que es... Que se... Cuidado porque... No lo desestabilizamos... A ver... Que haga su ataque... Ahí... Con tranquilidad, si... Porque estoy solo ahora... Ataque primero él... Ataque primero él... Bien... Ok... Vamos a ir limpiando la zona r... O sea... Rápido, no... Lentamente... Ah bueno... Genial... Tenemos compañía... No tenemos lanzas... Así que... Vamos a por el fuerte... Directamente... Y después matamos a los otros... Que sabemos que... Eh... Mueren de un golpe... Entonces no son tan problemáticos... Pero... Este... Este en cambio... Si lo es... Listo... Genial... Bien... Bien... Tenemos una lanza... Bien... No tenemos nada más... Cierto... Entonces sigamos por acá... A ver... Acá... Regalito... Armadura insurgente... ¿Podemos verla? Sí... De momento sí... Entonces... A ver qué nos dice... Nos da... Resistencia al aturdimiento... Reducción de daño... 15%... Coste de vigor... No... Tenemos más... Y regeneración de vigor... Menos... En este caso... Lo que llevamos ahora... Tenemos... Resistencia al aturdimiento... 50%... Reducción de daño... Menos 15%... Coste de vigor... Más 15%... Y regeneración de vigor... La misma regeneración de vigor... Vamos a probárnosla... A ver qué tal... Bueno... Me gusta más la otra... Nos da un poquito más de defensa esta... Pero la verdad que... Me gusta un poquito más la otra... Esta es un... Una trabajadora... Con la cual podemos comerciar... Así que vamos a... Comprarle zapote... Que nos van a venir bien... Vestijo de cobre... No... Esto no... Esto no... Esto tampoco... Para no gastar la... La seta moteada... Entonces... Vamos a equiparnoslo... Ahí... Vamos a ir un poquito con esta armadura... Pero... La verdad que bueno... Me gustaba más la otra... Estéticamente... Esa... La arena ya que estamos... A ver... Eh... ¿Dónde nos marca que es... El objetivo? No... Dice que es por acá... A ver... Por acá derecho dice que es... Debe ser ahí abajo, ¿cierto? Y tendría sentido... A ver... O sea... Si no es por acá abajo... Entonces no entiendo dónde... Porque si vamos por acá... Sí, sí, sí... No tiene que ser por acá... Acá abajo... Tiene que ser por acá... Tiene que ser por acá... Eh... Pero no lo veo... O sea... No veo dónde es... Y no sé si... Si me tiro acá... Tengo miedo de morir... A ver... Sí, no... Es que íbamos a morir... Es que íbamos a morir... Pero... Era obvio que íbamos a morir... Bien... Estamos acá... Básicamente lo que hice fue... Seguir el camino... En esta zona... Por acá no vinimos... Estaba intentando acceder por... Bueno... Producto de la investigación... No... No es mi primera partida... Pero hace mucho en el juego... Entonces hay cosas que no las recuerdo muy bien... Bien... Hay cosas que no las recuerdo muy bien... Entonces... Cuota de Maya de Jefe Supremo... Y este... A ver... Ahora sí estamos encontrando un poquito más de equipo... Veamos... Wow... Regeneración de vigor... Obviamente... Mucho menos... Pero... A verla... Claro... Esta ya es más armadura pesada... Sí... De hecho... Se nota... El gasto del vigor también... Vamos a usarla... Vamos a probarla... Ya que la encontramos... La otra no me gustaba tanto... Estéticamente... Pero está... A pesar de ser armadura pesada... Igual... Igual me gusta... Me convence... Vamos con un poquito más de vida... Teníamos una señora que salió corriendo... Y esta... Nos va a atacar... Bien... Porque justo me había quedado... Sin estamina... A ver... Menos mal que Jokell estuvo ahí como para salvarnos... Sigamos recorriendo esta ruina... Yo pienso que es... Es por acá... Intuyo que es... El camino que hay que seguir... Horra profética rota... Estamos encontrando un montón de cosas... Y nos estamos quedando sin inventario... Las zonitas cerradas... Las zonitas cerradas... A ver... Vamos a chequear un poquito el mapa... Eh... A ver... Sigamos por acá... No... Listo... Listo... A ver... Que ya cada vez se empieza a volver... Cada vez más laberíntico... Uh... Cuidado... Ojo... Bien, 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 bien... Otro más de estos... Mucho cuidado... Bien, 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 bien... Bien, bien, bien... Musgo de sabio... Extraño musgo... Utilizado por los cenizoherreros... Como material de la forja... No tengo lugar... En el... En el panel... A ver de qué me puedo deshacer... Vamos a equipar esto... Así... Hacemos lugarcito... Y esto... Lo voy a soltar... Eh... ¿Qué más puedo soltar? Nada... Bueno... Eso... Vamos a recoger esto... No, no, no... El destral no... El mojo de sabio... Perfecto... Seguimos por acá... A ver... Es que claro... Ya esta zona... Se está tornando... Como muy laberíntica... De hecho... No sé cómo puedo hacer para salir... Por acá tal vez... Sí... Por acá siguiendo el camino... Sí, 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 por acá... De hecho... Y tenemos una piedra espiritual... Mierda... Ahí lo desarmamos... Perfecto... Bien... No tenemos a nadie más cerca... Agarramos esto de acá... Otro mojo de sabio... Ahora ya veremos lo que es... Bien... Y hagamos una cosa... Vamos a dejarlo por acá... Como para que no sea muy largo... Tampoco el episodio... Sí... Hoy estuvimos como haciendo... Varias cositas... Hicimos la misión de Borsa... Y estamos... Relativamente cerca... Sí... Cercanos... A... A la misión de Bataran... Y... A la misión de... Jokel... Sin ir más lejos... Así que... Vamos a dejarlo por aquí... Y en el siguiente episodio... Vamos a seguir con nuestra aventura... De Ashen... Como siempre... En la descripción... Van a encontrar... Más información... Sobre mis redes sociales... Y tal... Si desean... Dejarme un comentario del juego... Si lo jugaron... Si tienen alguna recomendación... Si tienen algún consejo... Obviamente sin spoilear... Por supuesto... Me lo pueden dejar en los comentarios... Y... Si les gustó el video... Por supuesto pulgar arriba... Si no les gustó... Pulgar abajo... No olviden de calificarlo... Si no estás suscrito al canal... Por favor... Suscribite... Que me ayuda mucho... Y nos estaremos viendo... Con mucho más contenido... Aquí en Amigosai TV... Chau... Pero... Yo... ...y no tengoア그라� forma... No... No...